Bueno, quiero que veáis cómo me acerco a esta planta de hinojo y enseñaros este cantario. Bueno, es un coracio líbido, es un escarabajo que es un aliado en nuestro huerto. Podemos observarlo sobre todo en zonas de matorrales o en nuestros étulos o en los lindes. Y bueno, la importancia de este pequeño escarabajo, de este cantario, no es otro que el que en su estado de albario se suele alimentar de caracoles, babosas y pequeñas solugas de lepidócter. Su nombre científico es Cantaris libida. Y bueno, se puede confundir con otros cantarios, pero en este caso aquí lo tenemos preparado para controlarnos esas solugas y babosas. Gracias.